José Luis Aguilar Luna es originario de Veracruz, aunque lleva ya más de una década radicando en Querétaro. Canta autor de música popular contemporánea, cuyos principales géneros románticos son boleros y baladas, en música mexicana regional, bolero ranchero y mexicana tradicional. Conocido también como el pintor musical de Querétaro, José Luis ha compartido escenarios con artistas como Carlos Cuevas, Pepe Jara y Chamín Correa, por mencionar algunos. Ha compuesto más de 25 canciones al estado de Querétaro, la primera de ellas, Querétaro, Mi Libertad, que escribió al ser nombrada la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, siendo una de las más importantes en el estado. José Luis ocupa tres años de su vida en investigar cada municipio del estado, a fin de componer diversos temas derivando en la producción discográfica Semblanzas de mi Tierra y realizando giras también por España. El artista cumple 30 años de carrera este 2011, y es por ello que, en reconocimiento a su trayectoria, ofrecerá un concierto el próximo sábado 7 de mayo. En el concierto estaremos interpretando alrededor de, 5 o 10, alrededor de 16 temas, 16, 17 temas, me acompaña Semblanzas de mi Tierra en la parte de los huapangos, me acompaña la Orquesta Resto del Mundo en la parte de las baladas, y el mariachi lluvia de estrellas en la parte de los huapangos con arreglos de mariachi. Dentro de este programa se contempla iniciar con una danza conchera Huitzilopochtli y la interpretación de temas como Sierra Gorda Queretana, Milanda de Matamoros, Mi Linda Esposa, Se Enredó Mi Corazón, Santiago de Querétaro, Querétaro Mi Libertad, Costumbres Queretanas y Cielito Lindo, por mencionar algunas. Más de 40 artistas en escena en un recorrido musical que conmemora los 30 años de carrera de José Luis Aguilar. La cita es el próximo 7 de mayo a las 8.30 de la noche, un concierto en el que se esperan más de 300 personas. Si le gustaría conocer más información sobre el artista, puede consultar joseluisaguilarluna.blogspot.com o bien escribir a joseluisaguilarluna28 arroba yahoo.com.mx Mariana Perusquía Mendoza, Radio y Televisión Querétaro Mi Querétaro Bendita tierra que sabe Amor Bendita Amor Sed mitad Mes Amor